Buscando mejorar la calidad de los servicios en una coparticipación, se realizó una reunión nacional IMSS Sindicato, la cual por primera vez en la historia de la institución se tomaría en cuenta el concurso y propuesta de su personal de base, ya que el trabajador era el que más conocía los problemas de operación y la forma de solucionarlos. El director general del instituto, tomando en cuenta los planteamientos del sindicato, puso a consideración de la Asamblea General el programa y el convenio de fortalecimiento financiero, cuyo principal objetivo era la constitución de reservas actuariales y financieras, que con ello garantizaban el régimen de jubilaciones y pensiones. El 53 Consejo Nacional, celebrado el 8 de abril de 1999, sentó importantes precedentes en la lucha sindical para poner de acuerdo las prestaciones contractuales y reglamentarias con la modernización del instituto y su proyecto de establecer nuevos programas de atención a los derechohabientes. Se modificaban 49 cláusulas y 10 reglamentos. En el aspecto interno se organizaron las elecciones que llevaron a cabo los cambios en las secciones sindicales y se creó la Sección 37 del Estado de México.